¿Atlas vs. Pumas? ¿Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de Liga MX? El Estadio Jalisco será el escenario que albergue el encuentro entre Atlas y Pumas, correspondiente a la jornada 5. Atlas y Pumas se encuentran listos para afrontar el duelo correspondiente a la jornada 5 del torneo Apertura 2024 de la Liga MX, el cual se disputará tras su participación en la Leeds Cup, en donde fueron dos de los equipos que fracasaron en dicha competencia. Este cotejo se disputará en la cancha del Estadio Jalisco, un recinto que históricamente no se le da muy bien a los capitalinos. Sin embargo, harán todo lo posible por conquistar una victoria que los mantenga en la parte alta de la tabla general. ¿Cuándo, a qué hora y dónde ver el partido? El encuentro entre ambos clubes se tiene programado para este sábado, 24 de agosto, y se disputará en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México. La buena noticia para los aficionados es que se podrá ver por la señal abierta de Canal 5, pero también estará por TV de paga si así lo prefieren, pues será transmitido por TUDN y DEX Premium. Se espera que sea un duelo de alto calibre, en donde ninguno de los dos equipos se guarde nada y expongan su mejor versión dentro del campo, con el firme objetivo de sumar un resultado importante. ¿Cómo llega Atlas y Pumas a este compromiso? El equipo Tapatío no llegará en su mejor momento, ya que tras cuatro fechas disputadas del presente torneo, se ubica en la octava posición, al sumar un total de ocho puntos, por lo que buscará aprovechar la localía para sumar una victoria importante. Mientras que el equipo que dirige Gustavo Lema llegará en un mejor momento, al menos en la tabla general, ya que previo al varón de la Liga MX, se ubicó en la segunda posición de la tabla general, aunque tras el partido adelantado que jugó Monterrey, se fue al tercer puesto con 10 unidades. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!